¿Qué es la atención a la gente? Y proteger al consumidor cuando haya causa y cuando no, pues también hacerle sus observaciones. Por ello llama a la ciudadanía que se acerque a la dependencia y aprovecha los espacios que ofrece este organismo. Pues de que vamos a trabajar con apego a la ley, en primera. Todos son bien recibidos aquí, todas sus quejas van a ser atendidas. De hecho, pues este es un organismo que está, o dependencia, que debe de trabajar con acercamiento de la gente. Y nuestra función es conciliar cuando haya problemas de que abuse un proveedor de un consumidor, tratar de que lleguen a un arreglo. El nombramiento oficial será en los próximos días y presentará entonces un plan de trabajo que va a iniciar con las actividades de vigilancia por la llegada del 14 de febrero y la venta masiva de regalos en el centro de la ciudad. Con imágenes de Eder Valera informó Iván Ortiz.